Entre Copa y Copa Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como causa lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Más por quererte Desde que yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa me eché a la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiadan de mi Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio En cambio ellas si me matan Entre más Borracho estoy Que no las mata el licor Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Con una traición igual Con una traición igual Que no las mata el licor